¿Qué onda chicos? Entre un juego empezado Qué raro Bueno, no está tan empezado Tenía ganas de jugar pubs ahorita Es que estaba jugando casi puros GVs Y clan vs clan y así Pero tenía ganas de jugar con perks o pay Y así Bien padrísimo Uy, creí que eran malos No Ven acá, bitch Soy prestigio Ah, sí, es cierto Es que hay doble expo ahorita Oigan, ¿esta cosa dispara muy lento? ¿O soy yo? Es que nunca uso esta cosa Shotgun enemigo Creo que tengo que mutear al gringuito A ver, pido Silenciar jugadores Vean qué huevo es mutear jugadores en este juego Oh, demonios Ya está muteado el gringuito No manchen Qué basura de players Con sus pañales por todos lados Oigan, voy muy lento No sé qué pasa Malditos perks OP Fuck you Fuck you, tú también No Se me acabaron las balas A ver Vamos a usar esta cosilla Eh, ya me muevo más rápido Más mejor Uy Baja de negada Hola, pequeño camper Baja confirmada Y ahí vas a aventar el pañal, ¿verdad? Oh, no manches Qué campers Por Dios Por eso no me gusta jugar públicos Detectado Shotgun enemigo Detectado Shotgun enemigo No, no, no Fuck you Fuck you Por aquí siempre están campeando los noobs Vamos, rétame, rétame Eso, eso Shinga Pinses campers No manches Qué hueva No van a salir de ahí nunca Baja confirmada Detectado Shotgun enemigo Bien, bien, bien Baja confirmada Vamos a confirmar todas Todas, todas Double kill No Qué me Trae un escopeta Maldito Saquemos mi burrito Un burrito Bien, bien, bien Pinchillado Pinchillado Vámonos por acá Porque por allá ya me hartaron Oh, por Dios Oye, oye Oye, qué pedo Me estoy lajeando O lajeando Como se diga Eso Oh, oh Ya me oyó No manches Se tienen que proteger Los campersinis Te va a matar Te va a matar Amiguito Te va a matar Quítate de ahí Fucking camp No, 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 no Oh, por Dios You fucking camper No, pussy No manches No manches Con estos campers Seguirá ahí el IMS Supongo que sí, ¿verdad? Sí Freaking IMS Eso Destruido Destruido No, ya están Espaneando por acá Por acá Estoy 100% seguro De que ya están por acá Uy, uy, uy Tengo miedo Uy, maldita escopeta ¿Sí fue una escopeta O qué demonios fue eso? Uy Vamos, pinche java Tú puedes Tú puedes Pinche java Ok Ahí hay uno Ahí hay uno Fuck you Purrito Purrito Ven conmigo Purrito Ok Ahí hay un paquete Un paquetini ¿Pero por qué lo dejaron? ¿Se fue fuera del mapa? Qué tontos No, ahí está ¿O no? ¿Estoy loco? No Mejor no Trágetelo Trágetelo Perrito Trágetelo Uy Hola Confirmo 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 No manches No manches Uy Por Dios Gracias perrito Me salvaste la vida Totalmente Me salvaste la vida Uy 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 Tonto Tengo hide Sí se vio muy gay Lo que hice Lo admito Lo admito Se vio extremadamente gay Pero bueno Yolo Ay güey Casi el doble de KD Por una más Ah yo fui el que confirmé más Malditos noobs Con razón estaba Muere y muere Pero bueno chicos Ojalá les haya gustado Este gameplay En los nuevos mapas Del DLC Que no me acuerdo Como se llama Nemesis Nemesis Creo que se llama Entonces Bueno voy a seguir jugando Un ratillo en estos mapas A ver que tal Y les subo los gameplays también Entonces bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós Malditos noobs